Estamos precisamente aquí, afuera del Richmond Airport, cuando el Papa ya ha pasado y nos hemos encontrado una familia hispanoparlante que vive aquí en Sydney. ¿Le gustaría decirnos su experiencia, cómo se sienten en estos días? Muy contentos de estar en Australia, llevamos aquí viviendo ya 10 años y de poder ser anfitriones de tan magnífico evento, dar la acogida a todos los peregrinos que de diferentes partes del mundo nos visitarán durante esta semana. Gracias por ver el video.